Aquí está tu frappuccino, Regina. Con mucha crema batida, como te gusta. Gracias. Mira, Regina, esta es la blusa que te dije. Mírala, vas a ver que está bien bonita. ¿A poco no? Sí, pero es como más del estilo de Fátima. Ay, no, es que a mí Fátima como... Es para ti, ¿sí? ¿Cuánto te debo? Ay, no, nada, ¿cómo crees? Yo me equivoqué de talla. Además, te la regalo con muchísimo gusto. Gracias. Se te va a ver increíble, yo sé. Porque además, don Tomás, aunque las dos hermanas son como dos gotas de agua, son muy distintas. Lo que hace diferente a su hermana es que cada una tiene su estilo, su personalidad. Sí, pero ella no nació enferma como yo. ¡Qué bonita! Pero como que no es tu estilo. ¿Va más conmigo? ¿O qué? ¿Te quieres parecer a mí? ¿Qué te he dicho, estúpida? Yo no la compré, me la regalaron. Y... Obvio, no la vas a usar. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Cuántas veces quieres que te lo repitas? Aunque seamos gemelas, no somos iguales. Ya lo sé. Ya lo sé. Tú no eres nada. A ti nadie te pela. Cállate. Me tienes envidia y quieres ser como yo, pero eso nunca va a pasar. Porque eso no es cuestión de ropa. Es actitud. Ay, sí, me falta el aire, me ahogo. Me ahogo. ¿Qué estás buscando? ¿Esto? Igual nada contigo. ¿Estás seguro? Fátima. Fátima, ¿qué haces? ¿Qué nos vamos a meter en un problema? Vete de aquí. Con mi hermana nunca vas a tener. Lo que... Yo te puedo. ¿Juventud sin salud? Más amarga que la cenicu. Es tanto amor que me derrite ese corazón, que se me va la respiración, amor. Es tanto amor, es tanto amor.